Hola amigos, ¿cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Gámez y el día de hoy no me encuentro solo, traigo a mi hermana, preséntate, ¿cómo te llamas? Ahí. Entonces el día de hoy vamos a hacer un reto, así que vamos a empezar. El día de hoy, aprovechando que tenemos de invitada a mi sister, voy a hacer un reto, tú vas a escoger un tema, yo voy a escoger un tema, y vamos a tratarnos de saber qué tanto sabemos de ese tema. Al güey que le vaya más mal, quince castigo. Entonces, sin miedo, sin miedo, va a estar castigo bien cabrones, pero bien cabrones. ¿Por qué? Ah, pero no. Y pierde. Y sale más. Y 20. Cabe recalcar que esta idea me la pasaron mis compadritos de ¿Qué Parió? Gracias cabrones, este, si no saben ellos están suscritos en el canal. Gracias Rony, chingón. Muy gran fan. Sí, es fan. Entonces lo que vamos a hacer, aquí pusimos temas, ella puso sus temas, espero que no se rega con sus cosas que yo no sé, pero yo también me puse medio denso, entonces, este, primó las damas, escoge un tema. No la vayas a regar, por favor. Dale. A la vida. ¿Salió? Marcas de ropa. Aquí te voy. Echané. Forever to new one. Cuidado con el par. Eh, Sara. Breska. Esfera. Eh, aro, pues, aro. Estradivales. F***. Eh, um, 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 noviembre. Te lo estás inventando. No. Este. Eh. Ah... No. Tiene segundos. Dos, nueve, ocho Tienes que poner un arpa de mano Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Para qué delantes? Ah, perro Este, guess Aquí nos hacen milagros Aquí ganamos de pederrón, entonces Castigo Afectúan las hermanas menores, por favor No, esto aquí no existe Se cancela Red social Entonces, yo me voy a meter En su red social, que ella escoja Lo va a dar chance, si sea Instagram Este, ¿no tienes tu error? Sí, para los... Entonces, esa no va a ser Según la que sí usó Instagram o Facebook, este... ¿Qué quieres? Instagram De más seguidores, ya sabes Ah, el fluente Lo que vamos a hacer es Me voy a meter a las historias de Instagram De acá Y a ella le gusta mucho el K-pop Y le gusta mucho... Las coreanadas Sí, las coreanadas Y las cosas de la danza Entonces vamos a poner algo Para que todos sus seguidores digan ¿Qué pedo con ella? No sé, ha estado engañando toda la vida ¿Se ve? O sea, el K-pop nunca me ha gustado F de... Es mentira, compañeros Sí me gusta el K-pop Ya se fue Ya después, este... Si hay muchas reacciones de esto Pues obviamente va a salir en las redes sociales de yo ¿Verdad? ¿Perdiste? Aguántate Bueno ¿Tienes todavía tiempo de revancha? Concéntrate No lo vayas a cagar No quiero ser tan gacho O sea Échale ganas Está bueno A mí me va a tocar ahora Este... Agarrar categoría Esperemos que sean de las que yo escogí No, porque fue la mía Ya quiero ganar Vamos a ver El de la tuya ¡Superhéroes! A ver si es en la mía Como quiera Vamos a ver cómo va a ser Se está autofiscilando Entonces Barbel no me fallas Yo empiezo Batman Iron Man Aquaman Superman Linterna Verde Shazam Cyborg Black Panther Spider-Man Thor Quicksilver Capitana Marvel Logan Black Mirror Nightwing Hulk No conozco Robin Ciro Roman El Chico Peseros Eeeeh Tony Eeeeh No me hacía Marrera Oye, ¿dónde están ríos? El Talord Sí, este... Roque Roke Racoon Groot Este... Cyborg ¡Ay, él dice Cyborg! ¡YaJAH! ¡AjJAH! ¡AjJAH! ¡Ay! ¡AjjJAH! ¡Ay, alienio que yo sé! este compremos en la tienda pues dice la marca méxico lima entonces quiero pensar que está lindo que si va a estar bueno de hecho mira si te checas tiene un nivel de picor de picor si se cansa ver extra picante dice llorarás tu estómago no va a llorar el arranca su lejos y entonces bueno va a ser un chocito quiero morir que va a seguir haciendo videos a su salud espero que con esto de periodo suscriptores suscríbanse ah ah no Oye, la chica Oye, la chica Oh no, mi cerebro Están viendo fuego Ay chica, estoy viendo gente muerta Oh, están fregadas ¿Le hicimos algo? Yo escogí ahorita el tema Tengo que a ti escoger tema Otro mi, claro que si la serie de la producción series hechas por netflix o series que están en netflix hechas a la vida a perder la temana rubón es así metal black mierda es que que ha hecho o películas películas todos los chicos que se han armado así inventando un braudo académico ah simón me gustó a ti me gustó haz la vida 10 9 8 7 6 black mirror ya le dije se cancela ya perdió ni modo digamos que con que ya lo he hecho ya pasó bueno quizás no cállate huevo huevo dice que es bueno palpello como quiera pues si 3 2 1 otra si te quería ver llorar Oh, Dios mío Sale mal Tú escogiste el tema, ahora sigo yo Películas de Disney Dumbo Toy Story Pinochet Toy Story 2 Toy Story 3 Toy Story 4 Toy Story 4 Vella Durmete Blanca Nieves Cenicienta Rapunzel Pelear con una princesa Ah, pues no Este... Ah... Intensamente Cars Cars 2 Los Increíbles Los Increíbles 2 Moana Shrek Pocahontas Gracias Oh, Dios mío Paneció el beijo De Disney ¿Tampoco me viste a Chérez bailando con la Bella Durmiente? Diga madre La profecía Ya saben que estuvo muy viral ese típico video de la gente que grita Milhouse ¿Qué? Vamos a salir aquí a la colonia para que vean que tienen vecinos locos Una pena, pero bueno Milhouse Última ronda Personaje de Disney Juan Woody Hércules Eh... La madre Eh... Blanca Nieves Alex La bruja ¿Qué tiene nombre? Valiente Bueno, Meryl La princesa malvada Eh... Moana Donna Eh... Mickey Goofy Eh... mmm... Eh... Wally Plutón Plutón Pluto, Plutón No, si se sable, Sierra Sierra S La verdad S Comer cebolla Como si fuera manzana Me promociono Que가지u iane Patrón Y bueno, nos acompañamos, aquí estamos con la nana de Eric Cuando pueden seguir por Instagram como Angie Yari Me pueden seguir en Youtube como Lonely Girl Drugs Porque aquí va a aparecer con la de magia de televisión Y pues ya, ¿qué más? Es un troco de dignidad, pero por eso ahí lo estamos destruindo una Soquita, de hecho hay un descartado, de igual a si pero Está un poco vieja Ay va eh, por ustedes, suscríbanse, denle un like Yummy ¿Qué vale? No Se cancela Agüeta Agüeta Agüeta, agüeta, agüeta Uy ¿Para qué lloras? ¿Por qué me tocas las pelas chicas son los más feos? No, no Agüeta 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 También comentarios yん лайx Y ahora nos fue bien Entonces, diariamente video con video vamos a hacer ese tipo de prevención aquí van a aparecer, de hecho aquí están apareciendo eso es compa gracias y aquí los comentarios gracias a todos aquí van a aparecer, a todos los que apoyaron en el video entonces si tú quieres aparecer en esta sección, suscríbete y comenta algo chido o comenta que te mande saludos lo que tú quieras, entonces pues gracias por seguirnos en un video muchas gracias por aparecer muy chingón sufrimos sufrimos, pero bueno y también están en tantos en el canal de Davlon y la chingada en el canal de Yerly porque vamos a hacer un video colaborativo que quedó chingón entonces vayan a verlo también aquí les voy a dejar el enlace entonces próximamente nos vemos en un video nuevo adiós